El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea por minuto cada ventrículo, es decir, el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre yectada de los ventrículos en cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca, calculada en latidos por minuto. El volumen sistólico está regulado por tres variables, el denominado volumen telediastólico o precarga, la denominada resistencia periférica total o poscarga y la contractilidad miocardíaca. Por su parte, la frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso vegetativo, según el tono sea simpático o parasimpático, tal como veremos más adelante. El volumen telediastólico o precarga es el volumen de sangre existente en los ventrículos al final de la diástole. Cuanto mayor sea este volumen, mayor será el volumen sistólico resultante. La resistencia periférica total o poscarga equivale a la resistencia que ejercen las arterias sobre la salida de sangre de los ventrículos. Cuanto mayor sea esta, menor será el volumen sistólico y cuanto menor sea la resistencia, mayor será el volumen sistólico. Y la contractilidad hace referencia a la fuerza de contracción ventricular. Cuanto mayor sea, lógicamente mayor será el volumen sistólico. Normalmente la fuerza de contracción es suficiente para la expulsión de 70 a 80 mililitros de sangre de un volumen telediastólico total de 110 a 130 mililitros. Así pues, la fracción de eyección es de aproximadamente el 60%. A medida que aumenta el volumen telediastólico también se eleva la cantidad de sangre bombeada, de manera que la fracción de eyección permanece constante. Lógicamente, para que esto se produzca, la fuerza de contracción ventricular debe aumentar a medida que lo hace el volumen telediastólico. Como hemos dicho anteriormente, la frecuencia cardíaca está determinada por el tono simpático o parasimpático. El aumento del tono simpático o disminución del parasimpático acelera la frecuencia cardíaca y, consecuentemente, el gasto cardíaco. La disminución del tono simpático o aumento del tono parasimpático, disminución del tono simpático y, consecuentemente, disminuye el gasto cardíaco. El efecto sobre la contractilidad se denomina inotropismo y el efecto sobre la frecuencia cardíaca se denomina cronotropismo. En consecuencia, podemos considerar el efecto inotrópico positivo cuando hay un aumento de la contractilidad. Efecto inotrópico negativo cuando hay una disminución de la contractilidad. Efecto cronotropo positivo cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Y efecto cronotropo negativo cuando hay una disminución de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca promedio en reposo en un adulto es de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico promedio es de 70-80 mililitros. El producto de ambas variables da como resultado un gasto cardíaco promedio de 5,5 litros en minuto. Como el volumen total de sangre también es aproximadamente 5,5 litros. Esto significa que cada ventrículo realiza el bombeo de una cantidad equivalente al volumen sanguíneo total durante cada minuto en condiciones de reposo. El gasto cardíaco cambia netamente según el volumen corporal del sujeto a quien se le hace la medición. Debido a esto es importante encontrar algún medio por el cual comparar los gastos cardíacos de personas con diferencias de volumen. Sobre esta situación las experiencias han demostrado que el gasto cardíaco se eleva de manera aproximada en proporción a la superficie del cuerpo. Por lo tanto, el gasto cardíaco suele expresarse en términos de índice cardíaco, es decir, el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Los valores normales del índice cardíaco fluctúan entre 2,5 y 4 litros minuto y por metro cuadrado. Una curiosidad para acabar. Hemos dicho que las resistencias periféricas producen una disminución del gasto cardíaco, es decir, que el aumento de la tensión arterial dificulta que aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, cuando aumenta el gasto cardíaco, al producirse un aumento de la eyección de sangre por los ventrículos, se produce un aumento de la tensión arterial. El estudio de esta tensión arterial lo realizaremos en los próximos audiovisuales. Gracias por ver el video.